el día de hoy tenía mucho antojo de tacos al pastor así que me decidí a hacerlos vamos a probar a ver qué tal nos sale y los ingredientes son yo los voy a hacer con medio kilo de milanesa de sirloin de cerdo cinco chiles guajillo sin semilla y tres cucharadas de achiote líquido un cuarto de cebolla un ajo un cuarto de taza de jugo de piña o naranja una cucharada de vinagre un cuartito de taza de agua un clavo seis pimientas enteras un cuarto de cucharadita de orégano un cuarto de cucharadita de comino y sal vamos a poner aceite en un sartén y ponemos ahora la cebolla y el ajo y ya que doró un poco le vamos a agregar los chiles guajillo sin semilla y lo cocinamos por aproximadamente un minuto para que no se te vayan a quemar y ahora le vamos a agregar el agua no se necesita mucho ya que es solamente para que suavice el chile guajillo se va a cocinar aproximadamente por unos cinco minutos y ya cuando veas que empiezan a suavizar los chiles lo licuamos para hacer el adobo le agregamos el jugo de piña el vinagre el achiote líquido el cuarto de cucharadita de comino el cuarto de cucharadita de orégano las pimientas enteras y el clavo para sazonar un poco de sal y en donde tenías el achiote agregas un poquito de agua para vaciar a la licuadora y que se pueda licuar mejor muy poquita agua no le tienes que agregar mucho y ahora si vamos a licuar todos los ingredientes estos ingredientes que estamos licuando son muy importantes ya que es el sazon que se le da a la carne de cerdo y ya que veas que está todo bien licuado lo vamos a pasar por un colador y se lo vamos a ir agregando a la carne de cerdo le puedes poner un poquito más de agua a la licuadora para que se alcance a vaciar todo el adobo que está en el colador y ahora si vamos a comenzar a untar toda la carne por los dos lados mientras terminamos te voy a contar que los tacos al pastor también son llamados tacos de trompo en el norte de México y se acostumbra actualmente a hacerlos de carne de cerdo aunque antes también se combinaba con carne de res ya que terminamos lo vamos a cubrir con un film plástico yo lo preparé una noche antes así que lo dejé marinando toda la noche en el refrigerador pero lo puedes hacer unas dos horas antes para que se alcance a marinar bien la carne ahora si sacamos nuestra carne de cerdo del refrigerador y mezclas un poco antes de cocinarla y ahora yo puse un comal, le puse un poco de aceite pero yo te recomiendo que agarres una servilleta y lo pases por todo el comal yo no lo hice y se me estaba pegando un poquito la carne entonces mejor que todo el comal esté bien embarradito de aceite y vamos a acomodar todos los pedazos de carne para que se empiecen a cocinar ahora te cuento yo lo estoy cocinando ahorita en mi casa en un comal pero normalmente se cocina en una estaca de hierro que gira y se va acomodando la carne que está en forma de bistec haciendo la forma de un trompo por eso también se le conoce como tacos de trompo y ahí se va asando luego se va rebanando con un cuchillo en pequeñas capas y esa es la que se va a poner dentro de la tortilla y continuamos dorando la carne si se tarda un poquito pero vale la pena en la espera vamos a empezar a voltear para que se dore bien por los dos lados esta es la variedad de tacos más populares en la mayor parte de México así que si vienes a visitar México no te puedes ir sin comer unos tacos al pastor o tacos de trompo y es muy fácil encontrarlos puede ser en un puesto de tacos hasta en un restaurante aparte te cuento que es un gran espectáculo ver al taquero rebanar el trompo y colocar la carne en la tortilla y luego hacer volar la piña que se encuentra al tope del trompo y que cae directo al taco y no conforme con eso en el 2019 fueron elegidos como la mejor comida del mundo por un sitio de guía gastronómica ay no te he contado por qué se le llaman tacos al pastor el nombre al pastor viene de pastorear ya que originalmente la carne era de carnero y también al taquero se le conoce como pastorero es que son una delicia a mi me encantan yo te estoy dando aquí la receta casera que también salen súper ricos pero no te puedes perder el probar el taco al pastor en trompo bueno ahora sí esto ya está casi listo ya quedó bien doradito y ya lo vamos a empezar a quitar de la plancha lo pasamos a una refractaria y ahora sí hay que cortarlo chiquitito para ponerlo en el taco entonces lo cortas así como en laminitas tratando de simular el corte que se le da en el trompo un poquito y ya así por último y por no dejar le das una última calentadita en el sartén para que todavía quede la carne más doradita y bien calientita esto lo vas a hacer ya antes de servirla en el taco y solamente así con una pasadita para que se caliente bien la carne antes de servir el taco y que quede bien doradita la carne y por supuesto para un taco al pastor no puede faltarnos una cebolla picada chiquitita el cilantro también picadito una salsa de chiles verde y la piña cortada en cuadritos pequeños y listo ponemos la carne en unas tortillas de maíz y ya con todo alrededor la preparamos con su cilantro cebollita y su piña y una salsita verde bien picocita pero que tal una gringa que es una quesadilla en tortilla de harina con la carne del pastor cilantro cebollita y piña le da otro sabor completamente diferente la harina y el queso a continuación te paso la lista de los ingredientes si te gustó mi video dale like suscríbete a mi canal y dale click a la campanita de notificaciones para que te lleguen los nuevos videos ah y no olvides compartir gracias gracias